Así que ahora le vamos a dar lugar a Javier Peón, quien es el responsable del Centro de Documentación e Información Educativa de la Provincia de Buenos Aires. Enorme provincia, enorme centro también. Javier nos va a contar el trabajo pedagógico y de difusión que hacen de los fondos desde el Centro de Documentación para promover y poder acompañar la investigación académica. Acá también lo que buscábamos era poder contar otra arista, otra función que tienen los Centros de Documentación, distinta a la que compartieron desde Neuquén. Así que todo tuyo, Javier, en este momento. Buenas tardes a todos. Primero y principal, un placer formar parte de esta mesa de grandes compañeros de hace muchos años, de trabajo conjunto. También mis felicitaciones a la BNM por los 150 años y por esta gran primera y gran jornada que inaugura creo que una nueva etapa también de trabajo conjunto y mucho más colaborativo porque Dios está utilizando la virtualidad que nos une mucho más y más rápidamente seguro. Quiero agradecerles también la invitación para este panel y por supuesto también los saludos de parte de las autoridades de la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación, de la cual dependemos, de Rosario Austral, de Rosario Austral, de la Dirección de Investigación y también el saludo de Maite Carvallo, jefa del Departamento de Información, con la cual trabajamos muy conjuntamente a la par. Les voy a compartir pantalla, vamos a esperar a que surja el PowerPoint. El Centro de Documentación e Información Educativa, un poco contextualizar el centro como para dar cuenta del trabajo que se viene haciendo ahí a nivel histórico sobre lo que son las colecciones documentales principalmente de este centro. Como bien decía Guadalupe, el trabajo pedagógico y difusión de los fondos es la presentación y este centro es del año, data del año 1961 cuando se crea como Centro de Documentación e Información Pedagógica y Museo Pedagógico. Hace 59 años que tenemos un trabajo interrumpido, el año que viene cumplimos el 9 de agosto, cumplimos 60 años, así que también gran pestejo se viene. Y este centro de documentación en línea general tiene como misión reunir, analizar, procesar y difundir documentación e información educativa y tiene principalmente la función de brindar esa información tanto para la toma de decisiones de los equipos de nivel central en cuanto a brindarles información para ese acceso y a toda la comunidad educativa, académica y científica. Por otro lado también uno de los rasgos relevantes que tiene este centro de documentación en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también es que poseemos la colección de la revista Anales de la Educación Común, a su vez la posibilidad de la edición de esa revista tan relevante que funda Sarmiento en el año 1858. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad es el centro, lo que atesora es todo lo que es la historia de la educación de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido tiene una fuerte relevancia porque es un espacio de investigación también todo lo que es la colección de la revista Anales de la Educación Común. Las colecciones que nosotros poseemos y sobre las cuales trabajamos en relación al trabajo que hacemos sobre el proceso de investigación y de formación académica tanto de investigadores como de docentes y estudiantes de los niveles superiores y hasta del nivel secundario también, tenemos una biblioteca central, tenemos una hemeroteca compuesta por más de 500 títulos de publicaciones periódicas sobre el campo educativo de nivel local, provincial, nacional e internacional poseemos ahí dentro de esa hemeroteca lo que es la revista Anales de la Educación Común, normativa legal educativa es muy específica en el campo de provincia de Buenos Aires para el trabajo de los docentes principalmente que lo que hacen con esa narrativa es participar en concursos de selección para cargos directivos, una mediateca, bibliotecas personales del profesor Trejo, Vitalón y Maestro Iglesias, una política que establecemos a nivel institucional que ahora voy a pasar a mostrarles el trabajo más pedagógico de esas bibliotecas para el desarrollo de procesos de investigación la biblioteca de fondo antiguo y la colección de textos escolares que son los textos escolares antiguos, hacemos también un mapeo de y registro de esos textos escolares que sirven también por supuesto para generar procesos de investigación y creo que me estaba olvidando ahí la colección de literatura infantil y juvenil que forma parte de la pata que tiene con la Subsecretaría de Educación a nivel de lo que es el plan provincial de lecturas y escrituras por eso nombramos hoy las colecciones personales, las bibliotecas personales porque son los proyectos permanentes que tiene el CEMDI algunos que vienen de larga data pero todo el tiempo estamos trabajando y desarrollando y fortaleciendo para dar visibilidad y acceso democrático a la información a nuestros usuarios a través de estas colecciones también que son específicamente pedagógicas tenemos la biblioteca personal del profesor Manuel Trejo la del profesor Mario Vitalone que fue el creador de lo que sería el Instituto 9 en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires que es sobre educación especial y fue el primer director que dio nombre de educación especial a la dirección provincial que hay acá en provincia de Buenos Aires en el ministerio y por otro lado tenemos la colección, la biblioteca, archivo y museo de lo que es el maestro Luis Iglesias seguramente muchos lo recordarán o tendrán experiencias de trabajo compartido con el maestro proyectos permanentes, como decíamos de las bibliotecas personales fuertemente lo que hacemos ahí es un trabajo primero y principal de recepción de las donaciones de personas reconocidas del campo educativo en provincia de Buenos Aires que se hayan desempeñado en cargos jerárquicos en cargos que son de relevancia para el campo educativo en provincia de Buenos Aires lo que hacemos, como les decía, es la recepción de la donación todo un trabajo de procesamiento de ese material a nivel de limpieza organización, selección, procesamiento técnico y la puesta en valor de esa colección a partir, ¿no es cierto?, de la organización y el formado de la colección por otro lado tenemos acá otra de las imágenes que quería mostrar que tiene que ver también con todo ese proceso fino que se hace dentro de lo que son las bibliotecas personales y que tiene que ver con el rescate del material interno que hay en los libros y sobre todo en la biblioteca del maestro Luis Iglesias pensemos que comparte contemporáneamente el trabajo con las hermanas Olga Cosettini con Gesualdo, digo, hay todo un campo pedagógico en ebullición en esa época y esta colección nos ofrece en su interior la historia de la educación cómo el maestro Iglesias fue masticando toda esa información para generar un proceso pedagógico muy fuerte en una escuela rural una experiencia que nutrió y herió cátedra en cierto sentido sobre lo que es la escuela rural en Argentina y en Latinoamérica ahí tenemos un montón de papeles que se ven, parecen papeles viejos pero guarda la letra y la memoria de ese maestro de cómo fue haciendo su trayectoria lectora dentro de esa colección y por otro lado también a su vez lo que hacemos es cuidar ese material poniéndoles, por ejemplo, en vez de etiquetas ponemos marcadores con todo el material que se va cargando en papel libre de ácido y se va organizando la colección de manera bien específica para atender las necesidades de información, por supuesto, de nuestros usuarios tenemos acá experiencias que se observan, como por ejemplo esas palestras que uno va encontrando y que tienen que ver con firmas por ejemplo, Olga Cosetini en uno de sus libros dedicado al maestro Iglesias un epistolario con Olga Cosetini, con el profesor Ernesto Sábato un trabajo ahí muy fuerte del maestro por conquistar también la intelectualidad en Argentina y por supuesto que lo ha logrado muy bien y acá tenemos el resultado de estos trabajos que atesoramos en el centro de documentación los cuadernos de los estudiantes de esa época, años 30, años 40 se desarrolla toda su pedagogía y esto es un trabajo que genera por supuesto la posibilidad de procesos de investigación muy fuerte en el campo de agosto y sobre todo en la escuela rural por otro lado tenemos otro de los proyectos permanentes el proyecto de la revista Anales de la Educación que como decía hoy funda Sarmiento en 1858 y tenemos dos patas en este proyecto por una parte la recuperación, digitalización y puesta en valor de la colección de la biblioteca que nosotros poseemos impresa en el CENDI, estamos hablando de 1858 cuando se funda, nosotros tenemos los números de 1880 últimamente en adelante los tenemos completos en DVD se ha empezado a hacer un trabajo de pensar la digitalización así que Guadalupe también estamos pensando en solicitarles asesoramiento para ese proceso de digitalización porque sabemos la gran experiencia que la Biblioteca Nacional de Maestros tiene en ese campo los objetivos para este año que nos comenzamos también con la revista es darle una mayor visibilidad se vuelve a lanzar la revista por suerte este año ahora en diciembre va a salir el número 1 y 2 y lo que se está buscando es el acceso a la colección tanto actual como histórica por eso como allí abajo dice hay un cambio de plataforma se focaliza el diseño centrado en el usuario se utiliza el diseño responsivo e inclusivo en HTML y EPUB para el trabajo de un investigador por ejemplo a través del celular no tanto entrar a una computadora sino la mayor accesibilidad para todos sus usuarios y se unifica al acceso de la revista en una única dirección web algo que no se había logrado hasta el momento y de todo este trabajo lo ha venido haciendo Matías Maggio y ahora entra también en escena Cintia Rogowski que va a empezar a trabajar también sobre la revista y algunos otros proyectos para el 2021 acá tenemos la colección histórica que está en DVD porque nosotros la tenemos incompleta pero la tenemos completa en los 4 DVD pensemos en una revista que es la primera revista que se hace sobre el campo educativo en Argentina y es una relevancia muy fuerte que tiene para nosotros también y les da mucha identidad al gente por supuesto por otro lado tenemos las fototecas institucionales esto da cuenta un poco del trabajo de archivo y de museístico que desarrollamos también y tenemos acá algunas imágenes que tienen que ver con la fototeca institucional la fototeca del CENDI recuperar la historia del CENDI 60 años de historia a través de imágenes que nos devuelven un montón de aspectos que si no fuera por las fotografías y un montón de documentos que vamos rescatando por supuesto que ese material termina perdiéndose en cierto sentido la historia entonces eso es lo que da identidad también a una institución y esto por supuesto lo podemos hacer extensivo y lo debemos hacer extensivo a lo que son las bibliotecas escolares por supuesto a las instituciones educativas acá tenemos otros hitos fundamentales en la escena educativa de lo que es el CENDI de los 50 años que dan cuenta también de la presencia de autoridades relevantes en ese momento el director de la biblioteca nacional que vino a dar una charla el cuaderno que sería el libro de oro del CENDI que recupera la historia de la institución y por otro lado tenemos fototecas personales y otro proyecto que tiene que ver con recuperar y dar visibilidad a las fotografías de estas bibliotecas que nosotros poseemos Maestro Iglesias y Profesor Vitalones como les había mencionado hace unos momentos y Profesor Morello que fue uno de los primeros inspectores en Provincia de Buenos Aires que dio también identidad y tenemos fotografías donde se desarrolla por ejemplo que no están acá presentes pero desarrolla todo un proceso vinculado a la selección de cargos jerárquicos vinculados a inspectores en esa época estamos hablando años 20 años 30 es un material riquísimo que también da herramientas para pensar el campo de la educación principalmente para nosotros en Provincia de Buenos Aires por otro lado acá también extendemos como les decía a las bibliotecas escolares esta posibilidad de pensar las fototecas acá dice personales Maestro Iglesias Vitaloni Morello pero también lo podemos pensar como decía para las bibliotecas escolares un material del que recurrimos nosotros está ahí puesto debajo en esa pantalla donde está el repositorio de educación del Ministerio de Educación de la Biblioteca Nacional de Maestros es un archivo que tiene un nombre largo por eso lo menciono pero nos referimos mucho a ese archivo también a ese documento para poder pensar en cómo conservar y preservar las fotografías en la escena escolar ¿no es cierto? se llama la fotografía escolar como un testimonio del pasado educativo para la construcción de un futuro herramientas prácticas para su conservación y preservación la verdad que es un elemento de trabajo muy interesante y lo hemos puesto muy en práctica y refleja ¿no es cierto? muchas veces en cómo uno debe tratar las fotografías como un elemento más ¿no es cierto? de pieza de archivo y de museo que obviamente requiere un tratamiento especial porque son documentos únicos y de eso se tratan los centros de documentación también por último para cerrar damos una síntesis del trabajo que venimos desarrollando y cuál es el objetivo que perseguimos pues eso se dice con una importante producción editorial que ha marcado la trayectoria e identidad institucional el CENDIE tiene el permanente desafío de promover el acceso a fuentes documentales históricas y actuales contribuyendo a la difusión del acervo documental y a la legislación educativa para la actualización la investigación y la producción de documentación sobre el campo de la educación así que con esto terminamos hay un par de pantallas que no habían la tenían el Power no habían aparecido acá las explico brevemente y tiene que ver con un proyecto que Maite Carvalho viene llevando adelante desde hace un tiempo desde el departamento de documentación y que tiene que ver con la dentro de la normativa legal educativa para provincia de Buenos Aires trabajar y esto viene a colación también justo de lo que hoy estábamos hablando al principio de la jornada vinculado a los archivos y vinculado a los archivos que tienen que ver con la época de la dictadura estamos recopilando toda la información que hay sobre normativa de la década de 1976 en adelante hasta el 83 y que tiene que ver con recuperar esa normativa de la época de la dictadura en el campo educativo en provincia de Buenos Aires así que ahí están los contactos también del departamento de información para cualquier consulta sobre documentación que quieran hacer y el departamento de documentación también por supuesto la información que requieran así que Guadalupe acá me despido y les doy paso a ustedes bueno Javier muchísimas gracias por compartir tan arduo trabajo y sostenido en el tiempo tal como vos decís la experiencia de trabajos que vienen de acciones que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo y eso se nota se ve es muy interesante nos interesaba mucho poder dar a conocer esta línea que ustedes trabajan pensando en la investigación sobre todo ya ya en la investigación que vienen desarrollando